En 2004 y 2024, los años inolvidables para selecciones juveniles albirrojas. El 2004 comenzaba con la gran campaña hecha en el Preolímpico disputado en Chile. Paraguay consiguió en el último partido clasificar por segunda vez en su historia los Juegos Olímpicos. Y en Atenas, la selección dirigida por Carlos Carazaguer ganó una medalla olímpica, logro hasta ahora no igualado. En septiembre del 2004, la albirroja sub-16 obtuvo el primer sudamericano de la categoría disputado en nuestro país. Por penales, venció a Colombia en la final disputada en cancha de esportivo luqueño. En el 2024, nuevamente con Carazaguer como entrenador, Paraguay salzó con su segundo Preolímpico. En Venezuela, se consumó la hazaña que le permitió al fútbol masculino volver a una cita olímpica. Y en Bolivia, un equipo sub-15 comandado por Mariano Glesic, también por penales como en el 2004, consiguió el tercer título en esta categoría. Derrotó a Ecuador por esa vía para traer un título más a las vitrinas del APF, el segundo en este año que va dejando resultados positivos.